Ya volvimos y miren, muy a su estilo, Wendy Guevara y Apio Quijano hablaron de su estancia en el reality y confesaron que de los premios que ganaron no han visto ni sus luces, caray. ¿Y el auto? ¿Qué pasó? Pues lo mismo digo yo, ¿dónde está? Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo han dado? No me lo han dado. ¿Qué crees que a mí no me han dado? Yo estoy bien molesta, sí, estoy bien molesta con la Casa de los Famosos y también con Mercado. Pero molesta yo, yo de verdad que no quiero ver, no quiero verlos porque no me han dado mi pantalla ni, no me han dado mi pantalla ni mi bocina, ¿eh? ¿En serio? Y ya la tenía destinada para mi cuarto y la chiquita que tengo en mi cuarto en la cocina. Oye, ¿y tu premio de ganadora ya te lo dieron? Ay, bebé, pues si no me han dado la pantalla, no chiste. ¿Quieres que te preste dinero, amiga? No, no, bebé. Mira nomás lo que traigo y así me voy a ir a Cuba. De verdad, no traigo, no, o sea, sí traigo poquís lana, pero yo de que pues saliendo viral con el maletín, pues abro nomás el maletín y vámonos. Oye, ¿qué viene el maletín? Venga, puro homie, homie. No, y también les pedí que me regalaran el maletín. ¿Y si te lo regalaron? No, tampoco. La neta, estoy muy así, no sé si a lo mejor, es que no leí bien el contrato hasta abajo y no va a decir, el ganador, recuerden que es mentira. Qué buen cotorreo traían los dos. Entonces es que tardan en dar los regalitos, siempre pasa así, es normal. Claro, tardan, es un proceso y también aquí revelaba que creía Wendy que en el maletín ya iba a estar ahí el dinero. ¿Por qué no? Es como cuando los cheques... Pero es cuando te entregan un cheque grandote, ¿a poco vas con ese cheque o te da chequesote al banco? ¿No? Yo sí pensé... A ver, entonces que no digan, entonces que simbólicamente agarra el maletín con los cuatro millones, simbólicamente. Te quitas de emoción, hermano, al rollo. Imagínate sentir que ahí está la billetiza. No, pero bueno, ya se enteró, abrió y había, dijo Fomi, que había adentro, pero pedía el maletín y tampoco le dieron el maletín. ¿Qué son Fomis? Pues como... Es algo que es este aguadito. Ah, ok. De manualidad de infantil. Manualidad es para niños. Y también que lo bueno es que sí se hablan el Apio y Wendy porque muchos se decían que se habían peleado y que por eso el Apio no había ido a la fiesta de Wendy, aunque Apio tenía otras presentaciones y aquí también en vivo lo aclaró con nosotros, el cumpleaños de Federica, y decían, no, si todo está bien, ya con este live demuestran porque justo Wendy comienza el live y después se le une el Apio, y es que Apio sí se quejó públicamente de que, ay, ni me contesta la Wendy y la gente la etiquetó y entonces Wendy ya le mandó el audio, pero era cuando estaba muy saturada de tantos mensajes llamadas. Y aparte, la fiesta fue en León Guanajuato, que qué bonito es León Guanajuato, pero está muy lejos, está muy complicado llegar. Sí, son cinco horas de carretera. Y la gente tiene ocupaciones, tiene trabajo, tiene familia, o sea, entonces si hubiera sido en México, seguramente... Ah, pero es que la gente cercana a Wendy es de allá, entonces por eso yo creo dijo, que se frieguen los que son de aquí y vayan para allá, porque yo soy en mi ambiente. Cada quien hace la fiesta donde quiera. No, pues por si yo no pude ir. Ahora, lo que yo también digo es que aquí se comprueba que las buenas amistades puede pasar tiempo, pero te juntas y armas tremendo relajón. Exactamente. O sea, sí son amigos, sí les creo. Sí hay amistad ahí y también, como ya se lo habíamos... ¿Quién había puesto en telejuicio eso o qué? Pues todo mundo, todo mundo, porque no le contestaba a la Wendy a la... Oye, pero mi muda no va a ser aquí, ¿no vas a ir? Sí, sí voy a ir. Ah, bueno. Y más lejos, más de cinco horas, hermana. Y no en camión.